Otra vez, las cumbias del milenio Angelito con más Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos muy tristes son No llores mi niña, ten más valor No llores mi niña, ten más valor No llores cholita, ten más corazón Para este ladrón de amor Díselo Alejandro Para ti Ecuador Milenio Lloro por quererte Por amarte y por desearte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Y nunca, pero nunca Me abandones cariñito Ay nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones cariñito Otra vez Milenio Con más Sabor Para ti Maraví Es que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Quién sabe mi tesoro Que si no es vuelta de amor Yo muero Te llevas mi tiempo Te llevas mi tiempo y mis sentimientos Pero aquí me quedo con Palmas arriba, arriba Las manos, las palmas arriba Güepa Con más Sabor Sabor Milenio Y un cigarro Hace que olvide mis penas Quiero ponerme a beber Un cigarrillo O fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que te echó con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No estoy llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Rosa hermosa Que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Rosa hermosa Que algún día Se marchitará Ah 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 Ah